Con gran orgullo, Talcahuano, apoyado por el club de ajedrez Rey Nocturno, calificó para ser una de las seis C's del país para el torneo de ajedrez 2016-2017, donde se buscan cupos para la semifinal del torneo nacional. La Escuela Cruz del Sur de la Comuna Puerto albergó alrededor de 40 niños y niñas provenientes de diferentes partes del país, como Santiago, Osorno, Puerto Muni, Cheloé, y también de la región como Lebu, Concepción, Chillán y Los Ángeles, quienes mostraron su entusiasmo por el torneo, pero también por la oportunidad de hacer amigos de otras comunas y ciudades del país. Bueno, este torneo es un torneo preparatorio para el Campeonato Sudamericano, que se realiza en Santiago en diciembre. Se invitaron a niños de toda la región, hay gente de Los Ángeles, de Concepción, de Chihuayán, de San Pedro, de Talcahuano, y de Hualpen, que están participando. Hay 40 niños, dentro de ellos hay dos adultos, con el objetivo de que los niños puedan obtener hilo internacional. Y es un campeonato de aprovechación de las vacaciones de invierno para que los niños tengan algo que hacer y no estén aburridos en su casa. Y aparte de eso, se preparan para un campeonato nacional. Bueno, hay varias instancias de participación. Estos campeonatos están en lo más granado, digamos, de los niños, como una selección. Hay instancias de participación siempre. Están las escuelas que llenan la Jerez, que son la Dama Blanca, la Escuela México, la Simón, la Santa Clara, Santa Eleonora, Arturo Prat, Villa Independencia, Liceo 21. Aparte de eso, está el Club de Jerez Rey Neptuno, que funciona los sábados en la mañana como academia para los niños en el gimnasio Los Cóndores. Hay algunos chicos que son bastante fuertes. Para la edad que tienen, digamos, demuestran unas habilidades que, bueno, son diamantes en bruto en realidad. Pero acá también tienen muy buenos jugadores y buenos entrenadores. Así que lo más probable es que ellos vayan a tener un muy buen desempeño si logran mantener ese ritmo y esa disciplina de entrenamiento. Porque el torneo está fijado con la idea de que ellos se potencien para cuando lleguen al sudamericano. Es el objetivo de la EGF de realizar este tipo de torneo. Tal que bueno, excelente que tenga buenos jugadores. También hay que destacar que la organización, digamos, todo esto se debe a que los dirigentes del Club de Jerez Rey Neptuno han hecho un muy buen trabajo en ese sentido. De poder traer estos eventos, de hacer que puedan jugar los niños, de conseguirse el local, conseguirse los trofeos, traer árbitros y eso. Entonces, todo va de la manito. Los jóvenes participantes agradecieron la iniciativa, ya que este torneo también permitirá la clasificación directa de dos ganadores a la semifinal del Torneo Sur de Chile para el Campeonato Absoluto 2017. Siendo un gran premio para quienes quieran, incluso más adelante, representar al país en este deporte intelectual de cara al torneo sudamericano. No, ya había participantes en los torneos del EBU, donde va el campeón de Chile. También he participado en torneos comunales y provinciales. Ayer fue una bonita experiencia porque conviví con mi amigo aquí y es muy entretenido porque uno puede progresar igual para los niños, para nosotros, ayuda también a los estudios, agiliza la mente. Me parece muy buena porque aquí participan varios jugadores que son de alto nivel, por lo que es una mayor dificultad participar y ganar, sobre todo. Además, nueva experiencia con nuevos jugadores y eso. Me gusta porque es una actividad que te ayuda a pensar, que es un ejercicio que te ayuda a la mente. Con ganadores de diferentes categorías, sorprendió el alto nivel presentado por todos los concursantes, destacando el rendimiento de los niños de la Comuna Puerto, quienes quedaron a la espera de futuras instancias para seguir desarrollando este deporte de gran concentración y estrés intelectual. So I ran to the never, he was waiting, I ran to the never.